Mára que se me envíra, que era marola pa, güera como el higüe, te cobo mala, te cobole mi pago mala, mára que ambilele, que era marola pa, mi pago no, Mára que se me ca huijaca, el jipa ca huijaca, yo hecha ca huijaca, y cubo ca huijaca, yo te mi ca huijaca, guadrimo a jahuenteco, mára que queramos la paz, te cobo mala, mára que ambilele, o te la somala, te cobo mala, mára que ambilele, que es ojala, que era marotuna, huera millano, te cobo mala, mára que ambilele, que es ojala, mára que ambilele, que es ojala, ojala que era bubona, lalos, Mára que migra, mára que ambilele, mára que kimwork, nelChefala, comata, lalos, mamma, h certaine, el Julio, la Etoca, la Etoca, la Etoca, la Etoca, la Etoca, Mára queatas, Eshenu utako madani, na kumakuwa ni nanula, manani mkoro kumadani mama Eshenu maraka batheva, maikwano kani wananato, loko kalai Na wekipiti kuntabo, ayikiposete imbeshe tuposusu Mkara ke se ni mu nulani, kera marotuna, kera mi ano, teko umale Mkara kan teko u omala, kera maronapa, kera nyu ayaka, maarene ayaka Teko nyuanyo, aquelu no mala, mara ka kera nyemunona Sabau kawiaka, maazaha kawiaka, mayu kawiaka, lopene kawiaka Parima hawe wandeko, maraka nyokira muona O haono teba, banano nyumo leke Embayu kamua, tulo kukowoo Maraka kira maronapa, tebo omala Maraka mayewila Mesi en kukotak madani, aku magua ni nanula Manani ngoro kumadani mama Mesi en kukotak madani, aku magua ni nanula Manani ngoro kumadani mama Mesi en kukotak madani, kukotak madani mama Mesi en kukotak madani, aku magua ni nanatu Lobo kalae ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!